Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestra República Argentina en la área norte, noreste y noroeste de nuestra República se presentará con ambiente cálido y húmedo, inestables, con tormentas y chaparrones de valiente intensidad para estos próximos 15 días. Si bien, terminando esta primera quincena y comienzo de la segunda, el aire húmedo se instalará principalmente sobre el norte de Salta, Tucumán, oeste, centro y sudoeste de Santiago del Estero, norte de Corrientes y Entre Ríos, la provincia de Formosa, Misiones, Chaco y también sobre la provincia de Catamarca y La Rioja. Milimetraje es interesante sobre el NOA entre 20, 40 y 80 milímetros y en el NEA entre 20, 30 y 55 milímetros. Se esperan condiciones también de ambiente cálido, caluroso, con mínima entre 18, 22 y 25 grados y máxima entre los 42, 38 y 30 grados, porque va a ir descendiendo las temperaturas a partir de los próximos 12 días. Esto es debido al ingreso de aire frío y perturbación a niveles medios, lo que me tomará más insolación importante en todo el ámbito del sector del NOA y parte del sector de NEA. En la República Oriental de Uruguay, República de Brasil y también la República de Paraguay, ingresará ambiente muy húmedo, muy inestable, con tormentas y chaparruas que excederán entre los 50, 80 y 120 milímetros, finalizando esta primera quincena y comenzando la segunda. Principalmente valores importantes debido a la perturbación a niveles medios, lo que se asocia cálido y húmedo, que ingresará también al centro y norte de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.